por ahí se andan preguntando vamos desde allá desde la puro metalera también entonces cuando se pegaban el tiro por donde se topaban o que rollo con quien se topaban pues eso ya tiene toda era por allá por la cruz verde cuando se peleaba por los chukis simón, si, si a ver tira mi barrio, a ver tira mi barrio tira mi barrio no hay pedo a ver tírenme la de BSM como se tira la de BSM de los San Maico o de los Merzol dice da si o no, si o no si conocieron a Rafito o no porque me dijo no, cállate pa'l barrio yo te voy a presentar mi barrio la neta ahorita esta chido ir a Selmaio ya va por un caguamone va mai eso es todo mai, pa' la reseca o que ya trabajó toda la semana da que transa hola mi gente como andamos aquí andamos con este nuevo proyecto que vamos a hacer acá por los terrenos del barrio San Miguel desde los barrios bajos así que ya se la saben el día de hoy nos encontramos acá por el barrio de San Miguel así que ya se la saben tenemos un invitado el día de hoy para hacer este nuevo proyecto que vamos a arrancar así que deseanos toda la suerte y ya se la sabe que Dios le bendiga que onda mi Rafa a ver cáigale pa'ca carnal que onda como andamos carnal todo bien como te dicen aquí en San Miguel fantasma el fantasma andas un poco apagado que onda relas arre arre anda relas entonces que onda nos llevas a dar un rol por tu barrio o que aquí San Miguel ya tienes rato aquí en el barrio de San Miguel ya en algunos años órale 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 y que onda todavía se sigue moviendo lo de los cholos lo de las pandillas o que onda pues ahí todavía hay varios morrillos que se ven que quieren seguir pues acá con lo del barrio pues está chido pues está chido que que no se pierda pues ese ese estilo de vida más que nada es como una cultura que agarramos de repente Simón no si te entiendo carnal yo la neta también la viví en la calle y sé de lo que me hablas un saludo acá para el camarada aquí andamos con un nuevo proyecto amigo andamos con un nuevo proyecto da hay para que nos sigan el canal ese cueto esa yula ya así es entonces aquí aquí tengo entendido carnal que es parte de tu barrio da de donde tú siempre creciste Simón aquí es el mero barrio de San Miguel aquí es el mero barrio de San Miguel Simón órale 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 no y aquí que se hacía el refuego qué rollo cómo estaba el pedo ah pues aquí se juntaba toda la banda cotorgada se ponía chido sí se ponía machín sí machín órale pues no yo sí me acuerdo así sí he escuchado machín de todos los business que se movían por este lado y como tú puedes guachar irá aquí tenemos el mural carnal quién se aventó ese mural no me acuerdo ahorita carnal no te acuerdas órale ya no me tocó creo que el Jera ahí está el Jera órale el Jera el Jera era de aquí del barrio San Miguel no me acuerdo no te acuerdas órale órale es que es de cuenta que ese mural lo pintaron pues no tiene mucho no tiene mucho ya no me tocó pues porque pues yo me casé y pues me fui a vivir a otro lado ahora se casó aquí el camarada guachate aquí tenemos el mural del barrio San Miguel de todos los homies de San May la neta y como puedes ver al parecer en paz descanse todos los homies el cani en paz descanse el purito el ramón el tacitas el poncho si es puro conocido el lindoro el chayote el adrián el tijo el tach el tach el ruz el cuate el dany alejandra no es un un buen un buen de banda carnal si está toda la banda los caídos y esa es toda la banda que ya cayó pues por 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 la bronca da el biznes da el movimiento por cosas de la vida pues órale y tú tienes familia aquí en el barrio de San Miguel si pues más que nada pues mis tíos el bocho este el bochin también era de aquí del barrio órale órale entonces si se juntaba machín entonces como como para caerle aquí al barrio de San Maico como era como era el pedo se me hace que y vamos a vamos a caminarle un poco porque están en misa carnal se da entonces ahí te va ahí te va ya la neta guardamos silencio porque estaba ahí lo de la misa que onda carnal todo chido también son del barrio San Maico que simón eso está eso es todo eso es todo carnal la neta andamos agarrando un cotorreo diferente ahora da si le hacemos a la música pero vamos a agarrar otro vamos a sacarlo del barrio a ver que a ver que tranza ahí estamos carnal entonces carnal ya los conocías y aquí que rollo todas las placas de la gente del barrio que si es un proyecto que se hizo es un mural es un mural que se hizo un proyecto de nuestro amigo bueno al parecer es un proyecto aquí de la raza de los carnales del cani de los preciados es un proyecto que comenzó pues en apoyo de todo el barrio entre las familias hubo apoyo pues ahí está bien rifado órale entonces puede decir que es toda la gente es como los abuelos los tíos de toda la raza de aquí del barrio de San Miguel le da Simón toda la familia más que nada los que ya no están órale órale no Simón y entonces que mi Rafa entonces aquí se hacían bien machín los tiros o no si de repente y como para caerle al barrio que como estaba el rollo como para brincar para tu barrio como era el pedo porque allá en mi barrio pues era de una forma pero aquí en tu barrio como era el pedo pues yo siento que como en todos lados pues tenían que brincar acá rifándose un tiro pero se pegaban machín o Simón pero como como se pegaban el tiro o sea era de uno en uno o que rollo a ver platícanos me tocó ver a veces de repente que uno en uno o contra dos así como se prestara como se prestara y como se fuera dando como que ya vas agarrando más como que ya vas agarrando más cura ya te vas soltando más porque la neta venías todo acá todo tenso todo panillado es que más que nada el nervio pues la cámara y todo el show pero pues ahí va la cosa órale órale entonces aquí andamos por la calle por la Pedro Moreno no yo me acuerdo que aquí pasábamos carnal y se miraba bien machín de barrio de raza y la neta otro rollo si pues más que nada pues ahí está el juventud muchos recuerdos ahí adentro ese es el juventud y ahí en el juventud que rollo también se juntaba toda la clica o que onda pues si nos poníamos a cotorrear de vacas se llamaba la fiesta de la loquera la fiesta de la loquera órale y que onda con todo tu barrio ahorita que como está el pedo como o sea me imagino que anteriormente pues estaba chido no siempre ha estado chido puede ser de barrio porque la neta a uno si le gusta todo ese movimiento pero que ahorita como está el business pues ahorita ya está todo más acá más tranquilo que onda carnales que onda aquí andábamos y la neta andábamos haciendo un cotorreo con el Rafa la neta somos nuevos en este business carnal pero por la neta dicen por ahí vamos a hacer lo que nos gusta ustedes también son del barrio de San Miguel o que rollo Simón órale son de los nuevos o de los viejos o de los de a medias de los de a medias como te dicen carnal como te dicen el choco ahí te va guacha el choco a San Miguel y aquí andamos entrevistando al compa Rafita y usted carnal como le dicen pero como se llama carnal el Oscar entonces son del barrio San Miguel también no pues puro barrio la andamos cotorreando ahorita vamos a ver que rollo vamos a ver que nos platica su compa el Rafa aquí del barrio es el maico pero le vamos a pegar ahí luego para que watches el video en la página de ese cuento carnal ahí estamos cuise ahí estamos gracias posamos la puerta mi Rafa no pues pura banda tienes aquí si pues no creas como te digo pues mucha banda ya se casó ya tiene familia pues está todo más relajado a poco te casaste entonces yo pensé que siempre ibas a vivir la vida loca pero nada ya estoy viendo que no pues esa era la idea pero pues ya ahí nos casamos tenemos familia y pues todo más tranquilo arre arre bueno ya hablamos mucho de la familia de acá pero platícanos más del barrio mi Rafa que onda que se hacía el movimiento aquí o trucha trucha para que no te vayan a para que no te vayan a entrar por ahí platícanos que onda si hacía el desmadre o que se hacía de este lado ah pues el cotorreo si pero pero el cotorreo como era pues acá pues chido no los fines de semana la loquera si se ponía bien machina la loquera y que onda esta calle también sigue para tu barrio San Miguel de donde marcaba desde el jardín vamos para arriba desde el jardín para donde marcaba tu barrio hasta Fonapo a ver vamos una cuadra para arriba ya andamos ya andamos bien sobre yo me acuerdo que por aquí vivía un vato el can en paz descanse Simón pues si llegamos a cotorreo para acá pero pues el día de hoy nos tocó pues venir a hacer una pues algo nuevo algo nuevo para que vean que la raza que no todo es rapeada si si pues a ver que sale va a salir algo chido todo esto andale no Simón y la neta también que se la anda rifando pues acá el homie da el homie en los videos en la cámara ya se la sabe por acá vivía el homie en paz descanse y el gúteda y toda esa banda puro viejo también si todos los oldies pero entonces que onda tu la cotorreabas con todos los oldies o con los medianos o eras de los más morros de los mandaderos pues en su tiempo éramos pues de la generación de los más morros porque pues había de los más acá los más viejos después estaban los de a medias que eran los mini diablos y pues ya después seguíamos nosotros los mini diablos eso era que terminaba siendo barrio San Miguel o que rollo si era era en la misma parte del barrio pero pues era como una generación pues era o sea era era el barrio era el barrio pero era a ver parte aquí tantito era el barrio pero era otra generación si era otra generación órale y tu eras de los mini diablos entonces no de la generación que siguió más morros de los que siguieron más morros estaba mirando ahí que hay una tumba ahí que rollo una perdón una capilla una capilla ahí que rollo que representa es de algún homie porque miro que está el ángel de San Miguel pues es del carnalito Ramón en paz descanse órale también era ahí de tu clica me imagino si era del barrio entonces el homie en paz descanse era también de ahí tu barrio si entonces aquí se armaba también el refuego con piedras balazos pues más que nada nos sentábamos ahí en la esquina cotorreada entonces ahí se sentaban a cotorrear ahí era como su punto de encuentro con toda la clica o qué esa esquina es lamentada 13 ajala lamentada 13 no pues hayamos rendido honores la neta de ese lado como para ti carnal qué significaba el 13 sabemos que sur 13 pues el lado sur pero las 3 M es María Mexicano y Muerte pero para ti en lo personal qué significaba qué representaba era pues como representar una familia no un estilo de vida algo acá de respeto órale y pues como lo dices pues el lado sur el lado sur Simón no estábamos bien clavados en ese business tú también estabas bien clavado en ese business con el paño azul bien firme arre arre la neta le mandamos ahí un saludo al ciclo don ciclo la neta se nos motivó porque desde hace mucho tiempo teníamos ganas de aventarnos este business y pues se dio a Iraguacha la oportunidad que andamos en el barrio San Miguel con el compa Rafa y acá con el que nos graba los videos no todo rapear entonces a ver platícanos otra anécdota mi Rafa por qué no pues también aquí la liconza se juntaba a la banda es la conocida como la liconza es el al lado izquierdo tenemos la liconza donde se juntaba toda la clica de San Miguel donde la cotorreaban y se ponía machín mira que hay el carnal un saludote ya se la sabe ese es el che si lo guachaste por raza de antes eso está chido la neta bueno a mi si me late todo este cotorreo por eso estamos haciendo esto porque queremos revivir lo que un día fue y volver a recordar esas historias de esas historias de barrio que de repente quedaron allá pues aguardadas así que pues vamos a seguir caminando vamos a darle la vuelta ya este a ver si nos topamos más banda va si a ver ahorita si nos encontramos alguien aquí seguimos ya avanzamos desde allá desde la desde la por un metalero también luego vamos a agarrar un cotorreo con los metaleros también ya subimos por la de pedro moreno que es la calle de pedro moreno que colindaba de aquel lado a toda esta zona para arriba es puro saniguel ¿eh da carnal? si el lado de la mezcalera porque ahorita acabamos de pasar acá por el lado de los pollos maxi acabamos de pasar por el lado de los pollos maxi desde que el camión se encuentra en una esquina la mejor conocida como la grifada también ahí se juntaba la banda a cotorrear en la esquina de allá adelante es donde se juntaba tu clica a cotorrear le decían la grifa yo me imagino que se ponía unos loquerones ¿verdad? y si te pegaste unos viajes chidos o no si machín nomás a ver hay que seguir le hacíamos le hacíamos a todo ¿verdad? así que es una fiesta chida una fiesta chida acá pues se ponía chido el cotorreo bien engranado pero pues con el con el homie Rubas o con quienes andabas ahí cotorreando nada pues con los morros más con los morros sí es que yo empecé con una generación como de cuatro compillas por ahí órale entonces empezaste éramos yo éramos yo el güero el gil el black el catuta entonces estábamos como más morros acá y pues nos juntábamos aquí venimos bajando por la ¿cómo se llama esta calle carnal? pues aquí es barrio San Miguel ¿le da carnal? puro San Maico ¿qué? ¿cómo se tira? a ver cállale para acá carnalito ¿cómo se tira la placa de San Miguel aquí en tu barrio? a ver no, no, no les da vergüenza pero no hay pedo pues me imagino también te representas tu barrio ¿qué? puro San Maico arre arre también pero eres de la nueva generación arre está chido carnal no planeta rifado allá es otro morrillo no pues si nos tienen bien sorreados acá arriba de este lado también representas San Miguel carnal eso es todo puro BC me da no pues está chido como ves ahí se miran los nuevos morros que van creciendo y qué onda esta calle qué tranza carnal a ver aquí es conocido como la pana porque antes había una panadería en la esquina también se juntaba acá entonces estaba todo lleno de clica y entonces cuando se pegaban el tiro ¿por dónde se topaban? ¿qué rollo? ¿con quién se topaban? pues eso ya tiene rato era por allá por la cruz verde cuando se peleaba pues los chukis contra San Miguel Simón sí, sí haz de cuenta aquí en Sayula pues hay varios barrios entonces el día de hoy nos encontramos aquí en tu barrio San Miguel pero se armaba machín en refuego pero también por estas calles se armaba el refuego contra los otros barrios o era nada más en las orillas pues era más que nada en las orillas órale órale entonces se armaban en las orillas ya salió toda la clica ya onda carnal puro San Miguel también sí cáigale pues para acá era cáigale nomás para qué a ver vamos a huachar algo tantito para acá son las nuevas generaciones vamos a ver qué rollo con las nuevas generaciones el punto es cotorrearse o no homi ¿verdad? ah bea qué onda y no pues son las nuevas generaciones cómo se tira San Miguel se ha conocido a Rafita ya pura raza a ver cómo tiran ustedes barrios San Miguel por la 13 Simón a ver tírenme barrio tírenme barrio tírenme barrio no hay pedo a ver tírenme la de BCM cómo se tira la de BCM órale órale es machín de raza entonces ustedes son la nueva generación también andan para arriba y para abajo representando ¿verdad? como ajala ajala ahí como puedes ver ahí está la piedra ¿qué lado? enfócala BCM ese es el barrio que andamos aquí cotorreando el día de hoy ¿verdad? ahí luego para que chequen la página de ese cueto la que tiene el icono azul y ahí vamos a ver qué rollo cámara ahí estamos pues mis homies chido vamos la pues seguimos aquí con el Rafilla que está agarrando cotorreo yo creo que la de Morros pues te van a decir nada esto ya está bien viejo ¿qué onda el carnal? también puro San Miguel eso es todo eso es todo vamos la nada pues la neta otro rollo ¿y qué? entonces tus homies con los que más te acoplabas ahorita ellos ¿dónde andan carnal? ah pues como te digo unos ya se casaron otros acá en sus business ¿el business? unos ya pues valió grillo ¿da? la vida capaz descanse como todos ¿y aquí qué rollo? por aquí vivía la familia la mujer de la que tanto hablas con la que te juntaste ¿o qué onda? ah pues yo crecí en estas calles ¿tú creciste en estas calles? en la calle allá atrás era la casa de mis abuelos Simón pues como te digo mi tío el bocho el bochín pues eran de aquí del barrio de San Miguel ¿y tu tío el bocho ¿dónde anda ahorita? pues también ya casado a todos los se ganó el mandil ¿verdad? entonces ese como pueden ver aquí seguimos caminando por las calles de San Miguel ¿por aquí qué onda? ¿por aquí también vivía tu clica o qué? sí pues aquí viven varios homies viven varios homies por aquí Simón ¿de los chicos o de los grandes? no pues ya de los grandes ah jala como te digo pues las nuevas generaciones no las ubico mucho porque pues ya tengo rato que no órale pues el Rafita ahorita se está encargando de darnos un tour por acá por el barrio de San Miguel y como ustedes pueden ver pues está chido aquí el barrio la raza es buen buen rollo buenas tardes la raza es buen rollo el águilas el conocido águilas de aquí de San Miguel ¿por dónde por dónde la vivía? por acá también ah la cotorrea ¿verdad? Simón ¿y dónde andará? ¿sabes verdad? ¿qué? ¿qué tranza? ¿todo bien? bien 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 acá por lo chido que ahorita te rolo el celular carnal para que para que capture tu audio carnal no te estoy rolando el toque ¿qué hay carnal? ¿cómo anda? puro barrio San Miguel ¿eh da? ¿sí o no? andamos la neta ahorita el día de hoy nos estábamos dando la tarea de hacer acá un cotorreo ¿eh da? y andamos acá pues dando un rock por su barrio ¿eh da? sacando más que nada el Rafita ¿eh da? pues el que lo debe saludar es él ¿eh da? no yo pues si el del barrio de San Maico es el fíjate yo soy foráneo pero pues aquí andamos ¿eh da? a usted como le dicen aquí en su barrio también la anduvo perreando ahí en los tracas de hace mucho o tranquilón arre 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 no pues está chido ¿eh da? lo bueno pues que todo está relajado ¿eh da? no está bien está a gusto ¿sí está a gusto? sí está a gusto ¿y qué mensaje le manda ya los qué mensaje le manda a los morros de las nuevas generaciones que vienen para arriba? pues que no se metan en cosas malas y que estudien pues y si no le gusta es ayudar que pues que le jalen que al trabajo eso es todo carnal por la neta chido la neta aquí andamos ¿eh da? muchas gracias estamos cotorreando a ver vamos por acá por acá entonces no pues entonces pues está chido tu barrio mi Rafa está chido tu barrio y aquí qué onda aquí carnal eh carnal ¿dónde vas? pues ya me hice como los morrillos ¿verdad? ya me hice como los morrillos si se ubico aquí se ubico aquí se ubico nada más pues obvio necesitábamos que el Rafi ya nos viniera y nos platicara un poco de su barrio pero no todo bien carnal no está no salió y aquí qué onda carnal pues aquí porque miro que de este lado tienes aquí una capilla de la virgen aquí también se juntaba la clica o la señora se ha rezado hay en esas piedras muchas historias a ver platícanos una la más anécdota que puedas contarnos por medio de este ale pues como todo cotorreo acá con la banda lo que era chido pues el punto que acá el homie pues todo era puro cotorreo a lo que a lo que terminamos viendo pues toda la vida del compa Rafita era puro cotorreo aquí por San Miguel que ole mai era puro cotorreo aquí por las calles de San Miguel la neta miramos que está chido el barrio está tranquilo aunque yo lo trafico diario por aquí diario ando pero la neta no es lo mismo venir caminando y agarrar una buena cura aquí con la raza más que nada si más que nada pues ya años de no caminar por estos lados y luego mi Rafa porque ay luego aquí hay más raza aquí hay más raza puro San Miguel fuera raza de San Miguel aquí si nos dan chance vamos a llegar si nos dan chance vamos a llegar a cotorrearlos si nos dan chance si vamos a llegar a saludarlos la neta andamos en un proyecto y andamos mostrando el barrio San Maico como ven de los San Maico de los Merzoldi si o no si conocieron a Rafito o no porque me dijo no caile para el barrio yo te voy a presentar mi barrio la neta ahorita te voy a llevar a caminar por él porque la neta pasas en pura mototaxi y la neta ni te paras carnal entonces te voy a presentar a mi barrio entonces ya nos anda acá dando la vuelta nada más que dice el homie que anda limpio no puedes que ahorita o sea limpio de ropa y aparte que no anda anda línea anda línea anda línea y también tiraban puro barrio o nomás puro cotorreo también porque él desde que nos subimos allá a dar la vuelta por todo el barrio todo era fiesta todo era cotorreo 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 ustedes también puro cotorreo o no puro cotorreo y está chido no eso acá el señor acá el filón y tranquilón y tranquilón así como debe ser ¿verdad? así así mero aquí está el medio del barrio mande aquí a ver hermanos mandanos un saludo pues mandanos un saludo ahí para la raza un saludo para la raza puro San Maico puro San Maico díganle puro San Maico ya se la saben puro San Maico pues vámona pues vamos ahí caminando chido que siga la fiesta está chido está chido mira ya va por un caguamón eso es todo para la reseca o qué ya trabajó toda la semana ya trabajó la neta traen buen rollo los carnales de acá atrás velos nomás velos velos que felicidad traen tan felices carnal ¿verdad? ¿y tú que te querías amargar carnal ya casi estamos por terminar esta vuelta que andamos dando por acá pues mi Rafa pero pues platícanos carnal parece que la entrevista es mía no tuya ¿verdad? a ver a ver vente 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 por acá tira barrio pues vete por abajo de la calle nomás vete así trucha este a ver platícanos pues mi Rafa esta calle ¿qué onda? pues se la van a tener un carranza ¿también se hacían las riñas o no? de repente aguace aguanta que pasen los carros que pasen los carros y ahorita seguimos aquí también entonces aquí andamos por la veneciana Carranza ¿qué ole? más raza más raza buenas tardes ese cantón que está ahí fue donde comenzamos a cotorrear a ver a ver aquí fue donde cuando estaba el morrillo aquí se juntó a Camero a ver a ver platícanos poquillo pues de eso de cuando empezaron a cotorrear ahí viene el gil el güero acá y pues con pillas se da ¿todos los morrillos? sí pero ¿qué onda? puedes ir a... ahí está un placazo de los primeros que hicimos cuando nos juntábamos los 365 locos de San Miguel órale 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 entonces aquí como puedes ver ya casi no se mira pero la neta aquí está el recuerdazo de toda la clica de los 365 locos ¿por qué 365 locos? no sé se nos ocurrió por todos los días del año ¿qué onda carnal? pues vamos a seguir aquí en el barrio San Maico buenas tardes vamos a seguir en el barrio San Maico a ver ¿qué más nos cuenta? el Rafa la neta casi no nos ha contado nada se cotiza bien machín pero también entendemos el rollo porque pues es la primera que nos aventamos y aquí ¿qué venderán? órale es pura cena acá también son de tu clica San Maico ¿qué? Puro San Miguel también ¿eh? eh ahí enfoca los pies ahí para que saluden a la raza eh Puro San Miguel también ¿eh? pues entonces tienes tienes rodeado el barrio carnal no pues está chido y a ver si se da la oportunidad también pues de juntar a toda la clica para que se cuente más experiencias ahorita le hice la invitación a algunos y pues unos andan ocupados unos han hecho otra cosa y pues dijeron que si les avisamos con anticipación y pues si se juntaba toda la banda para que se hiciera algo chido no fíjate que de hecho esta es la tirada carnal próximamente vamos a andar en todas las colonias principalmente de Sayula de ahí nos vamos a andar tirando a perder por donde por donde Dios mande y nos permiten nos reciban chido vamos a andar mostrando los barrios que es lo principal lo que nos interesa pero claro que si esperamos volver aquí al barrio San Miguel porque la neta sabemos que hay mucha raza que tiene historias anécdotas que la neta están pasadas de lanza ¿si o no carnal? si pues muchas historias entonces aquí pues en estos lados también si estas gradas hablan a negar a donde se juntaba todo dice dice el homie que si estas gradas hablan entonces yo creo que ha de haber andado bien loco como para que las gradas hablen está como cuando el que alucinó que se veía en la tele a ver aquí aquí es donde se juntaba también tu clica carnal o que arre pues aquí es donde vamos a concluir aquí es donde vamos a concluir aquí con con las historias de barrios de barrios bajos desde Sayula el día de hoy aquí en el barrio San Miguel con el homie Rafa así que ya lo saben carnalitos para que se suscriban al canal y esperemos nuevas historias de este nuevo proyecto que se viene para Sayula y la región y para donde nos inviten así que ya se la saben aquí andamos mi raza un saludo pues para toda la banda que anda yo creo que más que nada quieres mandar un salud a la raza del anexo porque la verdad yo si le quiero mandar a todos los porque ya nos dijeron cuando nos estabas grabando que la mayoría del barrio también están anexados entonces yo les quiero mandar un saludo a todos esos homies que están anexados para que sigan para adelante igual también le quiero mandar un saludo a todas esas familias que de repente salieron ahí por medio del video un saludo respeto para toda la raza y aquí andamos pues muchas gracias carnalito sigala cotorreando y si algo quiere decir ahí está no pues nada un saludo a toda la banda a todos los compas se dan los caídos a todos los que en algún momento vivieron aquí parte de su historia en este barrio que los vio crecer andale andale la verdad pues como te digo fueron muchas historias ahorita me cuesta un poco recordarlas porque pues si fueron demasiadas pero nos llevamos en el corazón y da todos los recuerdos todo lo chido de la vida loca porque pues en su momento la neta la vivimos pues ahora sí que en excesos y todo lo que tú digas pero pues estuvo chido pues entonces pues un saludo a todos tráiganle a la tribuna tráiganle a la tribuna ya al homie acá al Rafa tráiganle a la tribuna tráiganle a la tribuna porque el homie la neta trae bien machín de trapia así que ya lo saben me dijeron carnal hay algo que no no me dijiste la neta ya me quería ir pero la neta quiero que me confirme si es neta o no es neta que tú el día de hoy andas dando pláticas en el anexo para toda la banda o qué rollo pues sí más que nada vamos y les compartimos un poco de nuestra historia de lo que se vivió y pues que sí se puede porque pues en su momento como te digo llevamos una vida de excesos bien machín entonces pues de una manera u otra pues Dios nos sacó de todo eso pues porque pues sí estaba gacho y pues vamos ahí al anexo y les compartimos a la banda que sí se puede pues dando testimonio de lo que pues Dios puede hacer en la vida de uno y pues la verdad agradecidos con Dios porque pues estamos aquí el día de hoy pudiéndoles compartir contarles algo un poco como te digo porque pues son muchas las cosas pero pues un poco pues ánimo mi raza entonces esto fue desde los barrios bajos ya se la saben un saludo para la banda desde los barrios bajos soldados soldados de cristo por ahí se andan preguntando en que trabaja el muchacho que